Somos tripulantes, viajamos hasta el centro, nos damos el momento de escapar Cuando caminas detienes el tiempo, cuando me miras detienes el tiempo Tus manos, tus labios detienen el tiempo, cuando a Dios besas detienes el tiempo Es hora de salir, momento de partir, de vivir el sueño que tanto quisimos Es tiempo de nacer, me muero por tener vida entre la mía todo el tiempo Pequeña isla que guarda aquel destierro, amanecer, anochecer, en cajas de hierro Una mente prodigio, Messi y Papillon, la vida sin libertad es mala con nación Atrapa, masca, traga, escorpiones, beber trapos y mal le ofrecían soluciones Preparaba el escape sin mirar atrás, se fue flotando, volando sin ser algo atrás Messi y Papillon, Messi y Papillon 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 Cuando caminas, me tienes el tiempo, cuando me miras, me tienes el tiempo, tus manos, tus labios, me tienes el tiempo, cuando a Dios rezas, me tienes el tiempo. Cuando caminas, me tienes el tiempo, cuando me miras, me tienes el tiempo, tus manos, tus labios, me tienes el tiempo, cuando me besas, me tienes el tiempo. Gracias.